China y Estados Unidos crearán un grupo de trabajo especial enfocado en el combate al tráfico del fentanilo. Este es uno de los temas críticos para la Casa Blanca. Desde el año 2019, la sobredosis de fentanilo se convirtió en una causa principal de muerte de jóvenes de 18 a 45 años de edad. La administración Biden está buscando detener el flujo de químicos precursores desde China a laboratorios en las Américas, incluido México, donde se produce. Me acompaña Javier Oliva. Javier Oliva Posada es experto en temas de seguridad y defensa. Javier, gracias por la oportunidad de preguntarte quizá primero si tú ves una ambición compartida y me refiero a China más que Estados Unidos por hablar de este tema, resolver este tema, encontrar los canales para convencer un combate serio, definitivo a lo que es este tráfico de precursores para fentanilo. Bienvenido. Gracias, Gabriela. Saludos al teleauditorio. Bueno, lo primero que hay que señalar es que el acuerdo es estudiar, es decir, no se protocolizó ni se formalizó. De hecho, y la propuesta la llevó precisamente Anthony Blinken por parte de la delegación estadounidense. Si es si comprendemos un poco la dinámica y el lenguaje críptico de la diplomacia de la República Popular de China, ellos no lo traían en su agenda. Es decir, es una propuesta que viene de Washington directamente para plantearlo. En el contexto, se dio días antes que de enero del 2022 a enero del 2023 se contabilizaron 109 mil muertes por sobredosis de fentanilo, precisamente, para darle un poco de contexto también al posicionamiento de la Casa Blanca rumbo a este encuentro, que además, hasta donde se sabe, no necesariamente estaba contemplado que durara tanto con el presidente Xi Jinping esta entrevista. Entonces, para los Estados Unidos, desde luego, recordemos que ya en el último año de la presidencia de Donald Trump se le llamó la epidemia del fentanilo, es decir, tratarlo como si fuera un problema de salud pública y que desde entonces no se le ha quitado esa clasificación. Este sería mi primer comentario. Ahora, ¿cuánto crees tú en la lectura de la intención china y lo que ha pasado en los últimos años en relación con el combate al fentanilo? ¿Crees tú, entonces, que esté supeditado este tema a otros temas que le son de interés geoestratégicos a China? Es decir, voluntad de China, digamos que supeditada a otro tipo de intereses para colaborarle a Estados Unidos en este tema. Sí, desde luego, preparándome para esta entrevista, Gabriela, leí, me documenté de que el 70% del comercio del Pacífico pasa por el estrecho de Taiwán y, como sabemos, hay una fuerte tensión geopolítica con lo que Pekín llama la isla rebelde, junto con otras regiones autónomas como Xinjiang, el Tíbet y otras partes de la cordillera del Himalaya. Entonces, digamos que el tema del fentanilo es algo más específico, yo diría incluso más coyuntural, sin que esto, desde luego, no deje deje ser importante, porque desde luego que aquí lo que subyace también son los intereses de la política exterior de México y el tema de la fabricación de las dosis de fentanilo que llegan a las partes serranas de la costa del Pacífico, se vuelven a embarcar en los puertos de este mismo océano y suben hacia los Estados Unidos. Entonces, aquí indudablemente, para China, que desde un principio negó abierta y públicamente los señalamientos del presidente López Obrador desde una de sus entrevistas matutinas de que China exportaba los precursores para la fabricación del fentanilo, veremos, por eso es muy interesante el verbo que utilizan, que van a analizar la posibilidad de crear un grupo, porque el hecho de crearlo significaría que el gobierno de Pekín acepta que exporta de manera, en alguna forma, sin control o de manera ilegal estos precursores del fentanilo. Entonces, por eso la lectura de la construcción semántica y de los comunicados, en este caso de algo tan sensible, porque lo que se busca es bajar un poco las tensiones en medio de la prolongación de la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Entonces, evitar que haya otro foco con otra potencia georegional entre los Estados Unidos y, en este caso, la República Popular de China. Ahora, tú recuerdas cuando el presidente López Obrador envió la carta al presidente Xi Jinping sobre el tema, la leyó durante su conferencia matutina. ¿Qué extraes de repercusión en relación con la petición del presidente mexicano sobre este mismo tema? Bueno, mira, desafortunadamente, me parece que algunas de las áreas de la diplomacia mexicana no han funcionado al nivel que se requiere, porque le contestó la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores, ni siquiera el responsable, mucho menos alguien del entorno cercano al presidente Xi Jinping, y todavía más sintomático fue que ni siquiera fue una carta, fue una declaración verbal de la vocera, ¿no? Entonces, me parece que lo pudo haber hecho la embajada, lo pudo haber hecho la oficina de prensa de la propia embajada de México en Beijing, pero no, bueno, finalmente es el estilo del presidente López Obrador y que no, no, no meritó una respuesta de buen nivel. Esto es lo primero que sabemos que la diplomacia, pues estas, todas estas cosas cuentan e indican la seriedad, la contundencia con las que se toman los temas de manera, en este caso, bilateral. Lo cierto es que las presiones y dime, sí, adelante, adelante, Gabriela. No, no, es que en función de lo que me estás diciendo, digo, pero ¿qué no debemos presumir que una cosa es lo que se dice públicamente, para la opinión pública, mediática, si quieres? ¿No debemos suponer, presumir, inferir que hay algún tipo de esfuerzo entre el gobierno mexicano y el de China para este mismo efecto, el combate al tráfico de fentanilo? Es que mira, no se necesita ser muy versado en estos temas. Cada 12 años coincide el proceso electoral presidencial entre México y Estados Unidos, como es ahora el caso. En México será el primer domingo las elecciones de junio del 24 y el primer martes de noviembre en los Estados Unidos, prácticamente. Y se renueva el Congreso y varias, creo que 14 gobernatorias en el caso de Estados Unidos, dos tercios del Senado, en fin. Evidentemente tenemos ya desde enero de este año con el tema de fentanilo que políticos de muy bajo nivel, congresistas estadounidenses, fueron los que pusieron el tema en la mesa con la hipotética y descabellada posibilidad de una intervención militar estadounidense en contra de las organizaciones criminales mexicanas. De allí para acá es evidente, Gabriela, y esto es importante compartirlo con el teleauditorio, que este tema va a escalar, ¿no? Ese tema va a hacer ya el gobernador de Texas, Greg Abbott, aunque no tiene ningún efecto federal, ya declaró para una ley local para el estado de Texas, que hay que recordar que ese estado tiene frontera con todos los estados fronterizos de México, excepto con Baja California y con Sonora, ¿no? Entonces esto puede no tener un impacto jurídico inmediato, pero sí en términos del tema incluirlo en la agenda electoral en este caso. Entonces sí es un tema que a mí me parece muy sensible en esos términos y no hay en este momento pasos consistentes que hablen de una de un compromiso efectivo en la materia del combate al tráfico de fentanilo. Pues te agradezco tu perspectiva, tu experiencia en este tema tan importante a raíz de este encuentro, Anthony Blinken, Xi Jinping, con el tema del fentanilo y lo que dices, la semántica es terriblemente importante, lo que se va a hacer, en qué etapa se va a hacer. Gracias, Javier. Gracias, Gabriela. Que tengamos una buena semana a todas y todos. Gracias.